En la mayor parte De los países en desarrollo Los agricultores no utilizan Equipos de protección personal Es por eso que muchas veces Hay altos índices de intoxicación En los agricultores Y muchas enfermedades crónicas Que aparecen después de 15 o 20 años Es un conjunto de tres discos circulares Que tienen tres componentes El nivel de susceptibilidad de una variedad La cantidad de lluvia Que haya caído en una zona Y la última fecha En la cual se han hecho aplicaciones En el cultivo Porque sabe el agricultor Que cuando hay mayor cantidad de lluvias Se presentan las condiciones adecuadas Para que se presente el tizón tardío Entonces con estos discos Generalmente Intuitivamente puede indicar Cuántos días de lluvia ha habido a la semana Y cuándo ha sido su última aplicación Cada uno de los discos Tienen varias alternativas Al momento de seleccionar una alternativa Tiene un valor predeterminado Se suman todos los valores predeterminados Y le dan una respuesta Si es necesario aplicar un producto químico ¿Qué producto químico? Un fungicida de contacto O un fungicida sistémico O no aplicar Se concluyó Que tanto los agricultores Que utilizaron los discos Como aquellos que utilizaron Sus propias experiencias Han obtenido En forma estadística Resultados similares En cuanto a rendimiento Sin embargo Los agricultores Que utilizaron los discos Utilizaron menos productos químicos Por lo tanto Tuvieron menos impacto ambiental Y sobre todo Obtuvieron mejores beneficios económicos Obtuvieron ganancias Por gastar menos fungicidas Y también Tuvieron menos oportunidad De ser intoxicados Por el mal uso De estos productos químicos Esto mismo Lo estamos validando Para Centroamérica Y para otros lugares Del mundo Es un futuro Trabajo No No Es un futuro No